¡Monte, monte! ¿Cómo te aprendí? Pues yo canto de talento Aunque viva Montiadentro, ese no me sigue a mí ¡Ay, yo me muero cantando mi son, yo me muero! ¡Ay, yo me muero cantando mi son, yo me muero! El 24 de febrero del año 92 Al agua cayó un zapato y un peje se lo comió ¡Ay, yo me muero cantando mi son, yo me muero! ¡Ay, yo me muero cantando mi son, yo me muero! Cien pájaros se comieron, un hada al media safrán Para comerse una libra, ¿cuánto pagaron será? ¡Ay, yo me muero cantando mi son, yo me muero! ¡Ay, yo me muero cantando mi son, yo me muero! Cantando mi son, yo me muero, cantando mi son, yo me muero Yo soy guaguiro de adentro, cantando mi son, yo me muero Yo me muero, cantando mi son, yo me muero Yo me muero, no, 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 Yo me muero, soy moncuno, yo me muero, yo me muero, yo me muero. Gracias por ver el video.